La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE perfila que Morena, PT y Verde sí alcancen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados debido a que asignó a los legisladores plurinominales bajo el criterio de partido y no de coaliciones. El cálculo indica que sigamos haciendo historia tendría 364 curules, 236 para Morena, 77 para el Verde y 51 para el PT. En fuerza y corazón por México, el PAN tendría 72, el PRI 35 y PRD uno de mayoría relativa. Movimiento Ciudadano sumaría 27 curules y habría uno para candidatura independiente. En el Senado, la coalición oficialista no alcanzaría la mayoría calificada, ya que obtiene 83 de los 85 escaños que se necesitan. Este miércoles se discute el proyecto en comisiones y el viernes en el Consejo General del INE se prevé que haya otra propuesta que podría cambiar la integración de las bancadas. La venta al menudeo, uno de los motores de la economía, disminuyeron 0.3% en el primer semestre del año a causa de la inflación y las altas tasas de interés, según datos del Inegi. Los ingresos por suministros de bienes y servicios de los comercios al por menor reportaron su primera caída para un periodo similar desde 2020 cuando retrocedieron a causa de la pandemia de COVID-19. Jueces y magistrados aseguraron que la única condición para levantar el paro en el Poder Judicial de la Federación es que se convoque a un verdadero diálogo y que se deseche la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al argumentar que implica un poder absoluto, sin contrapesos ni límites. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito emitió la declaratoria formal de suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial a partir de este miércoles con exclusión de la Corte y el Tribunal Electoral. Te invitamos a mantenerte informado en la versión impresa, en el portal web y en las redes sociales de El Universal.